Después de la lectura de las Escrituras, oraremos. Busquemos Mateo capítulo 12, versículo 22 al 30. La palabra del Señor declara, Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿Acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, Este no expulsa los demonios, sino por Bersebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, Todo el reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Bersebú, ¿Por quién los expulsan? ¿Vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Oh, ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no lo ata, y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama o derrama. Vamos a orar. Oh Padre, en esta hora tan solemne, en la que hemos de escuchar tu palabra, confesamos nuestra debilidad y te suplicamos que tú por tu Espíritu vengas sobre la congregación y sobre aquel que ha de ministrar la palabra para que él nos capacite de manera que el Espíritu nos capacite a predicar la palabra y escucharla. Amén. Y que hoy tú por tú, poder, el poder de tu gracia, llames a aquellos que están todavía en tinieblas, al reino de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. En su ministerio, Jesús sonó a un hombre ciego y mudo. Un hombre que estaba poseído por un demonio. Este hombre no podía ver lo que Dios revela de sí mismo en la creación. No podía alabar a Dios ni expresar sus pensamientos audiblemente. Jesús tuvo misericordia de aquel hombre. Lo sanó de manera que ahora éste podía ver y podía hablar. Las multitudes asombradas por este milagro decían, ¿Acaso no es éste el Hijo de David? El título Hijo de David se usa en el Antiguo Testamento para identificar al Mesías. Para identificar al Mesías prometido. El Mesías realizaría una gran obra de salvación a favor del pueblo de Dios. Él se sentaría en el trono de su padre David. Según Ezequiel capítulo 34, versículos 23 y 24, el Mesías apacentaría al pueblo de Dios. En Mateo capítulo 22, versículos 41 y 42, se muestra que los judíos entendían que el Mesías prometido, el Cristo, salvaría al pueblo de Dios. Y éste sería Hijo de David. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es Hijo? Y los fariseos respondieron, de David. Asombrados por la sanidad milagrosa obrada por Jesús, no debe sorprendernos que las multitudes dijeran, ¿Acaso no es éste el Hijo de David? ¿No será éste el Mesías prometido? Por otra parte, la reacción de los fariseos fue diferente. Versículo 24 dice, cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, éste no expulsa a los demonios, sino por Belsebú, el príncipe de los demonios. Esta reacción negativa de parte de los fariseos no es nada nuevo. En Mateo capítulo 12, versículo 2, los fariseos se habían quejado porque los discípulos del Señor Jesucristo desobedecían las reglas que los mismos fariseos habían establecido sobre el día de reposo. Versículo 2, Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es ilícito hacer en el día de reposo. Otra vez, en los versículos 9 al 14, los fariseos se molestaron porque Jesús no sólo quebrantó sus reglas, porque Jesús no sólo quebrantó sus reglas, sino que demostró que lo que él hacía no violaba la ley de Dios. En el versículo 14 vemos que los discípulos, vemos que los fariseos, en el versículo 14 vemos que los fariseos aparentemente habían llegado a odiar a Jesús. Pero cuando los fariseos salieron, dice la Biblia, se confabularon contra Jesús para ver cómo podían destruirle. Observen, estos hombres se preocuparon porque Jesús violaba reglas que ellos mismos habían inventado, pero no los vemos preocupados por su propia violación del mandamiento de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 13, donde dice, No matarás. Su enojo y el odio que sentían hacia Jesús Jesús mostraba que ellos habían matado a Jesús en sus corazones. En una ocasión, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Habéis oído que se dijo a los antepasados, No matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga arraca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Es decir, Jesús está diciendo que uno viola la ley de Dios no matarás no sólo cuando uno asesina físicamente a alguien o le da muerte, sino cuando uno se enoja pecaminosamente contra una persona. Eso es darle muerte a esa persona. El odio que los fariseos tenían en sus corazones afectó su juicio. Y así es cuando una persona se enoja con otra o cuando una persona tiene amargura en su corazón o cuando una persona tiene cierto resentimiento o prejuicio en su corazón. Tales cosas afectan su juicio de tal manera que al ver a esa persona no la juzga objetivamente, no la juzga con amor, sino según lo que esconde profundamente en su corazón, resentimiento. Y en ese sentido esa persona es culpable de dar muerte a esa otra persona. Estos hombres odiaban a Jesús, querían destruirle. Su odio hacia él afectó su juicio. Los fariseos no quisieron reconocer en la sanidad del ciego y mudo una evidencia de la identidad de Jesucristo como el Mesías. Por tanto, idearon otra explicación. Mateo 12, 24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Bersebú. El príncipe de los demonios. Fíjense hasta dónde su prejuicio y su odio les llevó. El odio, el resentimiento afecta el juicio. Aquí tenemos dos grupos de personas. Las multitudes que piensan que posiblemente Jesús sea el Mesías y los fariseos que le acusaban de ser socio del diablo. Es posible que Jesucristo haya oído algo de lo que estas personas decían, pero Mateo parece enfatizar la omnisciencia del Señor Jesucristo, pues en el versículo 25 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos. Juan 2, 25. Dice de Jesús que él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre y lo sabía porque él es Dios. En Jeremías 17, 10, Dios dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios conoce, amigo mío, tus pensamientos, él escudriña tu corazón, él sabe si tú lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y con todo tu ser. Él sabe si tú lo odias, si te aburres su palabra, si amas más bien tu propia comodidad, tu propio placer que a Dios. Jesús sabía los pensamientos de estos fariseos porque él es el omnisciente. En su respuesta a ellos, Jesús reconoce que hay un diablo y que este diablo llamado Satanás tiene un reino. De hecho, si tú no has sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios, tú te encuentras en el reino de las tinieblas cuyo príncipe es el diablo. Efesios capítulo 2 versículo 1 y 3 nos indica que este reino de tinieblas es un reino de muertos ambulantes. Dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Si tú eres un hijo de desobediencia si tú no vives para obedecer la ley de Dios si tú te inventas tus propias reglas pasando por alto la ley de Dios hay un espíritu diabólico que opera en ti si tú andas según la corriente de este mundo entonces tú andas conforme al príncipe de la potestad del aire este es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia por causa de tu propio corazón corrupto y la influencia que ejerce sobre ti Satanás tú vives en las pasiones de la carne es decir vives satisfaciendo los deseos tuyos de tu carne y de tu propia mente y por lo tanto eres no solo hijos de desobediencia sino también hijos de ira Juan capítulo 3 versículo 36 dice que te encuentras bajo esta ira de Dios ahora mismo dice el que cree en el hijo tiene vida pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él no te has dado cuenta de estas realidades la Biblia explica esto en la segunda epístola a los corintios capítulo 4 versículo 3 y 4 y dice y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado en las cuales el Dios de este mundo definiéndose a Satanás el príncipe de los demonios ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios aquel ciego que Jesucristo sanó se encontraba en un reino de tinieblas físicas bajo el control de un demonio no podía ver las realidades físicas que le rodeaban si Jesucristo no te ha salvado tú te encuentras en un reino de tinieblas espiritual el diablo te mantiene ciego en un sentido espiritual tú no percibes que la Biblia es la palabra de Dios no percibes que las cosas que dice son realidades no ves que tienes que dar cuenta a Dios tu creador no percibes que todas estas actividades son las actividades de una persona que está espiritualmente muerta que se encuentra en ese reino de tinieblas tú sigues la corriente de este mundo la corriente de los que viven según sus propios deseos aun si vas a la iglesia o haces obras religiosas las haces para sentirte mejor para sentirte que eres buena gente o que eres alguien no haces estas cosas porque amas a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el amor que tú profesas hacia Dios no es verdadero no lo es porque no es ese amor que no te permite olvidarte de él no es ese amor que no te permite pasar por alto su ley ni hacer nada que no le agrade Jesucristo ejecutó milagros de sanidad física que fueron vistos por testigos oculares como una ilustración de lo que él había venido a hacer en el reino espiritual estos pasajes bíblicos como Isaías 42 versículo 6 al 7 vemos que la sanidad de ciegos fue parte de la obra del Mesías prometido por Dios allí dice yo soy el Señor en justicia te he llamado te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo como luz para las naciones para que que era lo que venía a ser el salvador el Mesías el Cristo para que abras los ojos a los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran donde en las tinieblas en el reino de las tinieblas los fariseos se gloriaban en su conocimiento de estas profecías sin embargo su odio por Jesucristo y su pecado les había cegado de tal forma que no veían que Jesucristo en su persona en su obra en sus hechos cumplía estas profecías ¿se dan cuenta como el odio el enojo el resentimiento afecta el juicio? Jesús era el Mesías el Mesías que los fariseos necesitaban para ser salvos de sus pecados el Mesías era ¿quién? el ungido de Dios ungido para asumir el oficio del gran profeta que enseñaría al pueblo la verdad de Dios ungido para asumir el oficio del sumo sacerdote que a favor de su pueblo presentaría delante de Dios el único sacrificio que podría quitar sus pecados el sacrificio de sí mismo él fue también ungido para asumir el oficio del rey soberano que libraría a su pueblo de las garras del diablo y del poder del pecado mi amigo si el Señor Jesucristo no viene a tu vida como el Mesías el ungido de Dios como aquel que ministra tu alma como el profeta sacerdote y rey tú todavía estás en ese reino de las tinieblas en ti todavía opera ese príncipe de la potestad del aire y eres un hijo de ira por el odio de sus corazones pecaminosos y por su ceguera espiritual los fariseos vieron los milagros de Jesús pero prefirieron atribuirlos al poder del diablo vieron a Jesucristo como un socio de Satanás en vez de reconocerle como el verdadero hijo de David el Mesías prometido el único que podía salvarles Jesucristo por medio de una ilustración los corrigió en Mateo 12 versículo 29 Jesús dice aquellos que le escuchaban o como puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata entonces saqueará su casa aquí Jesucristo confirma que hay dos reinos el reino de las tinieblas o de los demonios y el reino de Dios en el cual Jesucristo el Mesías es el rey ahora bien hay algunas personas que creen que hay un reino del bien y un reino del mal un reino de luz y un reino de tinieblas y que ambos reinos son iguales tienen el mismo poder para estas personas las luchas que se ven en el mundo representan la realidad de estos dos reinos iguales que constantemente luchan uno contra el otro esta filosofía no es bíblica la biblia no enseña que hay dos reinos iguales Jesucristo en este pasaje enseña claramente que el Mesías es más fuerte que Satanás por esto es que él tiene el poder sobre Satanás en Mateo 12 28 Jesucristo dijo pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros según el Señor Jesucristo el reino de Dios el reino del Mesías prometido por Dios había llegado a estas personas pero estas personas por sus prejuicios por su odio no quisieron reconocerlo ellos pretendían que Jesucristo sabe el poder del diablo para hacer sus buenas obras Jesucristo mostró que tal sugerencia era absurda Mateo 12 versículo 26 27 dice y conociendo Jesús sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie y si Satanás expulsa Satanás está dividido contra sí mismo como puede entonces mantenerse su reino Jesucristo no sólo corrige a los fariseos sino que también procede a instruir a su pueblo versículos 29 y 30 dicen y como alguien puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata entonces saqueará su casa el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama con estas palabras el Señor Jesús da a entender que él es el hombre fuerte que él es el rey soberano y como tal él tiene poder para atar a Satanás para vencer a Satanás para deshacer las obras de Satanás para destruir el reino del diablo porque su poder es omnipotente él puede amarrar a Satanás y luego saquear su reino puede rescatar sus cautivos y sus súbditos puede hacer que estos ciegos vean puede librar a estas personas del reino de las tiniebras y trasladarlos a su glorioso y eterno reino de luz de santidad y de vida eterna por lo tanto Jesús es el salvador que estos fariseos necesitan que aquellas multitudes necesitaban pero no pasemos por alto que hay un conflicto cósmico entre dos reinos entre el reino de Cristo y el reino de las tinieblas y en esa guerra cóspica entre estos dos reinos no existe tal cosa como neutralidad Jesús dice el que no está conmigo el que no es parte de mi reino está contra mí el que no recoge conmigo desparrama derrama pertenece al reino de las tinieblas es interesante observar que aunque Jesús hablaba directamente contra los fariseos Jesús aparentemente tiene en mente las multitudes también observen que las multitudes en el versículo 23 no decían ya que este es el hijo de David debemos darle nuestra lealtad ellos no dijeron tal cosa verdad no ni dijeron debemos someternos a él como nuestro rey legítimo no lo que ellos dijeron es acaso no es este el hijo de David tal vez si tal vez no yo me mantengo o nosotros nos mantenemos en el margen como si pudiera mantenerse en una posición neutral no no vamos a hacer lo que hacen los fariseos nosotros nos vamos a mantener en el margen será este el hijo de David sin embargo Jesús advierte a los fariseos y a las multitudes y a todos nosotros hoy que no hay tal cosa como neutralidad en lo que respecta a estos dos reinos cada una de las personas tiene que escoger Jesús no necesitaba el favor la simpatía de las multitudes él era el rey él vino a gobernar él vino a deshacer el reino de las tinieblas la gente tenía que seguirlo a él como sus súbditos y si no tenía que reconocer que se encontraba en el grupo opuesto el grupo del reino de las tinieblas el grupo que lucha contra Jesús el rey habiendo considerado las palabras de Jesús en su contexto original ahora veremos tres aplicaciones para nosotros la primera en primer lugar estas palabras de Jesús nos dividen en dos grupos de personas estas palabras de Jesús nos dividen en dos grupos de personas y solo dos grupos de personas el grupo de los fariseos y de las multitudes o el grupo de los súbditos de Cristo aquellos que recogen con él en cuanto a esto ninguno puede ser neutral las palabras de Jesucristo nos enseñan claramente que hay un que hay solo un reino legítimo su reino cualquier persona que no se somete a este reino y a Jesús como rey es un rebelde contra él y contra su gobierno legítimo lo más probable es que hay algunos aquí cuyos padres sean o son cristianos que son como las multitudes a las que Jesucristo habló ustedes no son como los fariseos que querían destruir a Jesús sino como las multitudes que decían acaso no es este el hijo de David ustedes no se oponen abiertamente a Jesús más bien piensan que él es un buen hombre y que es cosa buena que sus padres amen y sigan a Jesús porque esto les ayuda a tener un buen matrimonio a ser padres amorosos a tener un hogar tranquilo ordenado placentero y feliz tú piensas que esta actitud y postura muestran que tú eres neutral ante las alegaciones obras y demandas de Cristo pero mi amigo si tú no te sometes a las demandas y al gobierno legítimo de Cristo entonces tú no estás en el margen tú no estás con él estás contra él Boyce Montgomery tiene razón al decir que si el rey no ha llegado en Jesús y si las demandas del reino es que el pueblo se someta a la autoridad y al reino de él como rey entonces la neutralidad es imposible puede que pienses que no te importa Jesús ya sé de una forma u otra pero si tú no estás a favor de él en realidad te opones a él la razón para esto es que Jesús siempre exige una decisión requiere una sumisión deliberada a su gobierno si no nos sometemos a su gobierno a su autoridad a sus normas a su ley no estamos a favor de Jesús él nos llama a negarnos a nosotros mismos a tomar la cruz y a seguirlo como como nuestro rey si no nos sometemos al gobierno de Jesús no somos de él entonces estamos resistiéndole es esa tu actitud en esta mañana la observación de Produs comentarista de antaño en este momento es oportuna él dice los hombres se figuran con frecuencia que no se están oponiendo al servicio de Cristo aunque no se ocupan de él que sean neutrales porque no se oponen a la religión de otros aunque ellos mismos no sean personalmente religiosos pero por la naturaleza del caso esto es imposible la neutralidad aquí no es neutralidad sino ponerse al lado del enemigo la indiferencia aquí no es una mera indiferencia el mero no creer y no obedecer es resistencia es rechazar a Cristo esta la naturaleza del evangelio en cuanto a sus ofertas y sus demandas que no puede tolerar indiferencia si merece nuestro respeto merece nuestra recepción entera y cordial si no estamos cediendo a Cristo de todo corazón realmente no estamos cediendo nada la pretendida neutralidad mientras hay verdadera hostilidad de corazón puede ser aún más ofensiva y a veces es más perjudicial en su influencia que la oposición abierta o declarada mi amigo tu supuesta neutralidad indiferencia solo muestra que estás luchando contra Jesús muestra que realmente lo profundo de tu corazón tú no quieres que el gobierne tu vida como otro dijo no es necesario oponerse a Cristo para estar contra él solo es necesario no estar con él el individuo que no pertenece a Dios es enemigo de Dios Romanos 5 versículo 10 el individuo que no es hijo de Dios a través de Cristo está en rebeldía contra Dios aún más si tú no recoges con el Señor Jesucristo tú desparramas es decir a través de tu vida influencia tú atraes a otros a Cristo o los ahuyentas de él tú sirves a Jesucristo o sirves al diablo en su lucha contra Jesucristo una cosa o la otra lo que nos lleva a la tercera aplicación la primera aplicación de estas palabras de Jesucristo en nuestras vidas nos muestra que hay solo dos grupos de personas que hay solo dos reinos el reino de las tinieblas o el reino del Señor Jesucristo nos muestra que hay solo dos grupos de personas los que recogen y los que desparraman o derraman los que siguen a Jesucristo o los que luchan contra él la segunda aplicación se dirige a los que desparraman o luchan contra Jesús la Biblia nos dice que todos nosotros nacemos en ese grupo Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3 dice y él os dio vida a vosotros que estababais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos vosotros en otros tiempos vivíais en las pasiones de vuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira por naturaleza todos nacemos como hijos de ira vivimos en las pasiones de la carne quizás las pasiones varían de persona en persona pero lo importante es que son los deseos de la carne y de la mente seguimos los deseos de nuestro corazón corrupto en vez de obedecer la voluntad y los mandamientos de Dios Isaías 53 6 nos acusa todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino el hombre anda guiado por la corriente de los principios de este mundo que se oponen a Dios anda conforme a los designios del príncipe de las tinieblas de aquel que opera en los hijos de desobediencia como tal el hombre súbdito del reino de las tinieblas en el que Satanás y los demonios reinan si el hombre muere en esta condición según las enseñanzas de Jesús en las escrituras terminará en el infierno y allí sufrirá la ira eterna de Dios los tormentos eternos que no terminan y no terminarán jamás la única manera de salvar al hombre de ese reino de tinieblas de rescatar al hombre de esa influencia que ejerce el diablo sobre él de rescatar al hombre de ese fin que le espera es resucitando al hombre de su muerte espiritual y trasladando a ese hombre al reino del Señor Jesucristo en Efesios 2 del 4 al 10 Pablo dice cómo se lleva a cabo esta resurrección espiritual cómo se lleva a cabo este traslado de las tinieblas al reino de Cristo dice pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos que hizo él nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados y con él Jesucristo nos resucitó y con Jesucristo nos sentó en los lugares celestiales a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino es que es el don de Dios no por obras para que para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas sólo la obra todopoderosa y sobrenatural de la gracia poderosa y salvífica de Dios hace la transformación amigo que tú necesitas para que tú puedas experimentar una resurrección espiritual vengas a la vida y seas rescatado de ese reino infernal de las tinieblas que sólo te llevará sí a ese mismo lugar el infierno sólo la gracia de Dios amigo que me escuchas puede abrir tus ojos para que veas la hermosura de Cristo de tal forma que aquel que antes te parecía un personaje raro extraño o imaginario ahora lo puedes ver como lo es en verdad el Dios hombre el único mediador entre Dios y el hombre el único que te da o puede darte esperanza el único que ha ofrecido un sacrificio a Dios por medio del cual Dios viene a perdonar al pecador cuando éste se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo ahora cuando Cristo viene con su poder espiritual lo ves como aquel que vive una vida perfecta una vida de obediencia a la ley de Dios a favor de pecadores como tú y yo para que en virtud de esto pudiéramos ser justificados perdonados y aceptados por Dios amigo cuando Dios da luz a tus ojos verás por la fe la credibilidad de su palabra la Biblia verás que tú eres un rebelde miserable que estás luchando contra el gobierno legítimo de Cristo cuando Dios abra tus ojos te darás cuenta que tus pecados de indiferencia son crímenes y que Jesucristo es el único que te puede salvar esto es lo que hace la gracia salvadora de Dios cuando la gracia de Dios abra tus ojos tú verás que la persona de Jesucristo y la salvación que hay en él son la perla de gran precio por la cual te conviene vender todo lo que tienes para obtener dicho tesoro cuando la gracia de Dios abra tus ojos tú odiarás el pecado y amarás a Cristo te volverás de tu pecado y de tu propio camino a Dios te aferarás al Señor Jesucristo con las garras de una persona desesperada que sabe que está perdido y que sin él la vida no sirve para nada solo la gracia de Dios amigo que me escuchas te puede salvar pero Dios por su gracia hace esta obra por la fe la fe es un don de Dios como otorga Dios la fe Romanos 10 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo pide a Dios entonces amigo que me escuchas que te haga oír la palabra de Cristo no dejes de asistir a la iglesia de Cristo donde su palabra es predicada en la unción y poder del Espíritu pero no dependas de esto solamente adquiere una copia de la Biblia lee la Biblia con frecuencia ora clama a Dios que te dé luz mientras lees que te permita entender lo que dice y ver las realidades espirituales que no puedes ver que te permita conocer la persona y obra de Cristo y que por medio de este conocimiento te dé fe en Jesucristo y el arrepentimiento de tus pecados clama a Dios como aquellos ciegos que decían hijo de David ten misericordia de mí acude al Señor Jesucristo quien dice en Juan capítulo 6 versículo 36 35 37 y 40 yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre el que cree en mí no tendrá sed todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene Jesús dice yo no le echo fuera porque esta es la voluntad de mi Padre que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final mi amigo cree en Cristo cree en Cristo finalmente concluiremos con unas palabras breves oh amigo considera que tú eres si no estás en Cristo súbdito del reino del diablo tu gobierno no importa lo que suceda en Washington tu gobierno sigue siendo el reino de las tinieblas ¿queréis vivir y morir en ese reino? oh mi amigo no hagas tal cosa oh y corre a Cristo cree en Cristo lee la palabra de Cristo para que veas el poder y lo que es Cristo y quien es Cristo de que le vale al hombre si ganara todo el mundo todo lo que los reinos de este mundo puedan darle si al final su alma inmortal se pierde que le dirás a Dios cuando estés delante delante de él pues escrito está que cuando el espíritu o el alma se separa de este cuerpo va Dios quien lo dio para dar cuenta ¿estás tú preparado para esa reunión? no si estás en el reino de las tinieblas mi amigo la salvación es para ahora y Cristo salva y cuando salva él transforma y él cambia la semana pasada tuvimos tres testimonios aquí de mujeres que hablaban de lo que Cristo había hecho en su corazón dos de ellas nacidas aquí ya yo estaba aquí como pastor cuando ellas nacieron y otra que llegó de dos años de edad y el que escuchó esos testimonios sabe que el que hablaba sabía y conocía en su experiencia el poder transformador de Cristo es aquí tres personas rescatadas del reino de las tinieblas quien puede hacer tal cosa la gracia soberana de Dios es a él que te llamamos clama a él y serás salvo no pierdas el tiempo el mundo te promete lo que finalmente no te va a dar y te da lo que tú no quieres realmente una eternidad sin Dios y sin esperanza finalmente concluiremos con unas breves palabras para los que se encuentran en el grupo que recoge con Cristo Mateo 10 32 y 33 Jesús dice todo el que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos pero cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos en otras palabras si en verdad somos de Cristo deberemos proclamar a otros nuestra lealtad y su poder salvador aún más nuestro compromiso con él debe ser evidente nuestro mensaje nuestro carácter nuestra vida nuestra influencia debe de dirigir a los hombres a Cristo eso es lo que significa recoger con él se debe ver por la manera en que vivimos que él es nuestro rey y que hay poder en él para salvar el alma Jesucristo dijo vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se ha vuelto insípida con que se hará salada otra vez ya para nada sirve para ser sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres vosotros sois la luz del mundo por lo tanto así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos hermanos no pasemos por alto las oportunidades que el Señor nos da para ser luz y sal no hagamos pases con el mundo ni con nuestro pecado no nos olvidemos que la gente debe poder percibir en todo lo que hacemos a quien es el que damos nuestra plena o completa lealtad tampoco debemos olvidar que nuestra conducta nuestras palabras nuestro porte nuestras actitudes sirven para recoger con Cristo o para derramar sirven para atraer a las personas a Cristo o para ahuyentarlas de él si recogemos con Cristo nuestras acciones mostrarán a los pecadores cuáles son sus responsabilidades delante de Dios les mostrarán el gozo que hay en el verdadero servicio a Cristo mostrarán que en verdad amamos a Dios mostrarán que nos deleitamos en pensar y hablar de él mostrarán que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios la gente que nos rodea debe poder ver siempre que lo más que nos anima nos estimula y nos despierta son las cosas que tienen que ver con que no con los Estados Unidos y América sino con el reino de Cristo somos ciudadanos de este país y ciertamente que nos importa lo que aquí sucede y ciertamente tenemos que cumplir nuestras responsabilidades cívicas y queremos lo mejor para esta nación y luchamos y en lo que podemos según la influencia y la capacidad que el Señor nos da promover el bien de los ciudadanos de esta nación nos interesa que esta nación prospere que esta nación logre muchas cosas buenas que afecten al mundo en una manera positiva pero eso queda corto con nuestro deseo que el reino de Cristo es el reino duradero progrese en el corazón de los hombres porque los reinos de estos mundos pasarán pero no el reino de Cristo nuevos cielos nueva tierra donde prevalecerá la justicia para siempre nos espera tener una comunión íntima con el Señor como el Dios el hombre aquí en esta tierra por toda la eternidad ese es el reino oremos oh padre te suplicamos que tomes la palabra de Cristo y la lleves al corazón de los que oyeron que esta obre que tu gracia poderosa a través de tu palabra llegue al corazón y que Jesucristo el rey establezca allí su trono y saque esa alma de las tinieblas a la luz al reino duradero y espiritual de él te pedimos por nosotros perdónanos cuando nuestras vidas han negado el poder del reino de Cristo ayúdanos a vivir de tal manera que por nuestros labios por nuestra conducta actitudes nuestro carácter se vea el poder transformador de tu gracia que somos hijos del reino que somos súbditos del reino de Cristo usa tu palabra poderosamente para salvar a las almas es tu palabra la cual no volverá a ti vacía ven y cumple tu propósito amén a ti vacía de tu palabra a ti vacía de tu palabra Gracias por ver el video